¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueceros del ayer y de hoy! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fernitoy! ¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! Bienvenidos a otro directo más en el canal a una hora introspectiva que como está diciendo aquí Javi, muy buenas tardes querido Javi dice Cine de Barrio con Manolo Escobar o Bernie Amor Bernie Doff, para ti Sí tío, una hora muy propicia después de la merendola un poquito de Cine de Barrio y un nuevo directito espero que esta nueva ubicación, más chachi piruli yo creo que hemos hecho varias pruebas y no hay que armar tanto follón ni poner tanto foco ni poner aquí nada en medio de la habitación hemos hecho pruebas tanto con nuestro invitado como con el Tito Phil que como siempre se presta presto y dispuesto a cualquier exigencia del guión y la verdad que hemos hecho unas pruebecitas muy chulas de imagen y sonido para dar todo el Bernie Amor se van aquí sumando amiguetes a la transmisión Bernardiásticos jugueteros no, gracias a Dios Javi no ha habido problemas técnicos en esta ocasión estábamos Juanma y yo charlando amigablemente pues nada, de la vida de casado haciendo nuestras recaudas, nuestras cosas nuestros niños malitos y esas cosas y ya está y nuestras amantes mujeres que nos aguantan todas nuestras idioteses tenemos aquí a nuestro querido RK vamos allá a tupe de power que no falla nunca mi queridísimo Miguel Ángel de Big Gym Channel Miguel me encantan tus vídeos, tío estoy cada vez más enamorado de la colección de Big Gym te lo digo en serio, tío un besote muy grande tenemos aquí a Salvador Pérez Cuñal saludos Bernie fuerte abrazo Salva ¿cómo estás, tío? hombre, un grande donde los haya Sky Toys Jordi, no te lo vas a creer pero tengo puesto cine de barrio pero vamos a ver en invierno un día de frío un sábado que no tiene nada que hacer con la enagüilla el rayo de dos una no dos películas de Paco Martínez Soria en bucle una detrás de otra tío es lo mejor del mundo y una tableta de chocolate pim pam pim pam ahí a cara perro máximo click by UV sí un saludo en fin aquí está Jordi un fuerte abrazo Jordi ya hablaremos hablaremos cosas bernardiásticas y calenturientas vosotros decidme aquí por el chat si se ve bien si se oye bien en fin todo para regular pequeños retoques porque se nos vienen invitados muy chulos al canal se nos vienen invitados muy chulos como el invitado de hoy vamos a terminar de leer los comentarios y vamos a conocer un poquito a nuestro amigo Juanma vale hola a todos hombre serio grande donde los haya hola a todos hoy se ve de lujo gracias tío como decía antes hemos hecho un par de pruebas de imagen y sonido y de luz y creo que bien creo que hasta no me da brillo en la calva y eso es de agradecer hoy me he visto tres vídeos de Miguel Ángel sí sí Big Gene Channel pasaros porque es café para los muy cafeteros aunque no os haya tocado la colección de Big Gene por no ser niños de los 70 os va a encantar porque ya os digo eso es eso es jamón del bueno tío esos vídeos son y esa colección jamón del bueno eso gusta a todo el mundo ole 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 Miguel ahí está estamos 15 Bernardi en directo que pasáis una una hora introspectiva está muy bien todo lo que cuentas Bernie ¿eh? todo lo que cuentas Bernie además el abuelo victoriano con su sillón orejero oh grande tío eso y una siesta de dos horas de babero así la babilla colgando tío eso es la muerte pelada sí pata negra bueno pues os cuento nuestro querido Juanma casquete de Valladolid grande de España y parte del extranjero pues Juanma es un Bernardiático es un amigo más del canal que si bien si bien no es tan activo en tema de comentarios como muchos de vosotros que sois fijos todos todos los vídeos a todos los comentarios tal que cual él tiró para adelante y dijo coño Bernie que te voy a grabar mi colección a la mierda mosquitos que te voy a grabar mi colección y te voy a mandar un vídeo en el canal y un vídeo que colgamos aquí está mosquitos que colgamos hace un añito aproximadamente que tiene una habitación súper coqueta pobladísima de todas las colecciones de los 80 pero vamos no voy a ser yo quien os destripe ni os haga spoiler ni nada de eso vamos a poner a mosquitos aquí pedazo de de máster haya donde los haya sino que nos lo va a contar nuestro propio querido amigo juanma al que vamos a presentar y que le hagáis todas las preguntas que queráis todas todas así que sin más dilación nuestro querido juanma bienvenido a tu casa bienvenido querido juanma a ver renitois que pasa tío desde pocela qué tal tío qué tal qué tal ver ni encantadísimo de hablar contigo y que todo el mundo pueda conocer un poco lo que lo que llevo años años coleccionando aquí bueno tú bien lo sabes tú bien lo sabes yo bien lo sé correcto que llevo mucho tiempo y bueno me gustaría compartirlo con todos porque nosotros tú por lo menos y yo también lo vivimos muy a menudo verdad sí pero hay gente que no lo tiene tan disponible así que por lo menos que la gente también lo disfrute verdad exactamente exactamente y bueno como estaba comentando antes pues bueno tú eres uno de esos benarriéctricos jugueteros que sigue el canal desde tiempo y has sido de los pocos valientes que te atreviste a grabar la colección a mandarle el vídeo que nos hemos conocido más íntimamente sí y bueno que nos conocimos en Figurama sabíamos que íbamos a Figurama coincidimos allí nos conocimos tu familia mi familia echamos un rato allí estupendo de cacería que te me adelantaste perro luego lo vemos luego lo vemos y fue cuando me dijiste en Figurama ya por noviembre Berni quiero hacer un directo contigo digo coño con dos cojones y un palito en cuanto en cuanto lo cuadremos y yo haya superado estos problemas técnicos que he tenido pues pues para adelante ¿no? claro claro sin ningún problema además cada vez que quieras pues cualquier colaboración siempre estaré dispuesto a tu canal que me encanta por cierto o sea es una pasada lo dije en persona te acordarás sí hombre que algo más perdón y vamos siempre a tu disposición para todos los amantes del juguete y de todas estas colecciones que pues que tanto disfrutamos ¿no? yo creo además que yo creo que esto es lo bonito que que luego estás todo el año hablando por mensajes con personas que no conoces y que luego hay un evento de este tipo y conoces a muchas personas con las que has quedado previamente como tú por ejemplo y otras muchas que dicen tío he venido aquí para verte he venido aquí para verte y no sabes ni quién es ni tal y yo soy fulano yo soy zutano y es muy bonito tío es una experiencia muy chula y ojalá la repetiremos la repetiremos yo seguramente no vaya ahí a Figurama a la próxima edición pero bueno habrá otra cosa más adelante ¿no? y ya está bueno vamos a ver vamos a ver un poquito aquí los comentarios de nuestros queridos Bernardiáticos que como siempre hay fieles muy fieles muy fieles como siempre RK no falta a nada Abuelete Victoriano bonita figura muy bonita muy bonita el Tendash Channel Fabrizio hermanaco veneciano fuerte abrazo tío máximo click by Juve en Figurama nos contó Javier en el segundo vídeo de Figurama tenéis que verlo cómo acabó aquella hamburguesa en el abrigo así deberíamos ir de perjudicado Mosquitor tiene que picar Mosquitor tú lo tienes a Mosquitor Juanma no mi parte de colección Masters se centra casi todo luego os lo enseñaré en los He-Man y en el Esqueleto en diversas versiones y sus y sus animalejos respectivos pero intento buscarlos bichillos bichillos intento buscarlos en medio de Spain y por eso intento ser lo más selectivo posible pero está complicado claro así que me he hecho un pequeño reducto ahí en una vitrinita luego lo enseño de de las versiones de He-Man y Esqueleto con sus con sus animales realmente ahora hablaremos de lo que son las fuertes de las colecciones más fuertes que a las que le pega Juanma no precisamente Masters es una de ellas hay otras muy entrañables que a las que le pega muy fuerte pero Mosquito este ha venido a mí este vino en el en el lote que me averiguó mi querido amigo Marcos lote de infancia que vino desde Alicante y que no descartamos que aparezcan más cosas en el trastero de sus padres no lo descartamos porque sabemos que hay piezas que están desaparecidas y ojalá apareciera el arma de Mosquito sería ya una hemorragia juguetera porque primero que es difícil y segundo que si saliera el arma azul eso sería la leche vamos eso sería la leche normalmente Mosquito lleva una metralleta morada pero la variante española es azul es azul y viene y esto viene de un cuarto trastero de Alicante vaya con una colección que guapo ese Mosquito tú también lo tienes Jordi habla confiesa confiesa que hace poco Jordi hace poco vimos un Mosquito con pistola azul que voló voló hacia México en el canal de más Hunter Channel saludos amigo Berni y a todos en general me pillan fuera de casa fuerte abrazo para todos Luisito es que a ti esta hora te viene muy mal allá en Canarias yo lo entiendo perfectamente igual que hay otros directos que haces tú que a mí me pillan cocinando y entonces pues lo pongo a mi amigo Luis y lo voy escuchando por ahí grande el búnker de Recoil grande el búnker de Recoil suscribiros al búnker de Recoil ¿tú lo conoces al Luisito? el búnker de Recoil Juanma sí sí, sí el nombre sí sí es un encanto de tío aparte de un coleccionista pata negra mira te hablan sobre el barco de Playmobil ese barco pirata de Playmobil el que tienes ahí detrás tuya ese es esa versión no es mi mi barco preferido como bien tú también sabes Bernie ¿verdad? pero es una de las versiones ese barco que hay allá arriba hay algún otro mejor hay algún otro mejor bueno cuéntame cuéntame cuéntanos cuéntanos vamos a volver al principio a ese tierno Juanma pequeñito de los años 80 que cuando lo encontramos en el arroyo era una bola de pelo que no sabía ni desfekar ni nada cuando cuando tú eras pequeñito allí en la fría en la fría Pucela ¿qué fue lo que te llamó a ti más del mundo? pues verás a ver pues nosotros somos tres hermanos yo soy el mayor ¿vale? y todos mis juguetes claro pues han ido pasando a mis hermanos como suele pasar en todas las casas y pasar en los años 80 mucho más que ahora claro y claro y y la verdad que pues mira repasando fotos y tal ya hace hace muchos años ya hace muchos años porque ya somos cuarentones yo por lo menos soy cuarentón pues repasando fotos ya hace mucho tiempo encontré alguna de las fotos de los de los días de reyes de cuando pues lo típico ¿no? que te hacía con la cámara aquella de flash tu padre y tu madre ¿no? recibiendo los regalos y y encontré una foto con con un Mercedes cable dirigido el mítico el rico el amarillo el cable dirigido que tengo ahí y alguna otra cosa un avión también de San Cis varias cosas el barco pirata la primera versión del barco pirata y y digo pues que sería increíble tener otra vez aquellos juguetes conmigo ¿no? y empecé pues así volviendo ¿hace muchos años que empezaste a retomar? pues fíjate yo me vine no estaba ni casado o sea vamos estaba yo solo me vine solito de la casa de mi mami y mi papi aquí a donde vivo ahora y la casa ¿a mí me pasó igual? estaba vacía la casa y con un fíjate no está aquí mi mujer pero te lo podría contar porque ya era ya venía por aquí ya claro con un colchón en el salón y una tele un colchón en el salón y una tele y y esta habitación y esta habitación tío como digo yo como digo yo has encargado una pizza sí sí pero totalmente totalmente y así comenzó así comenzó eso te lo podrías decir ella bueno tú la conoces perfectamente y y te lo podría decir ella sí 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 me trae un bueno recuerdo de esa situación sí antes de tener nada en la casa esta habitación empezó empezó a tomar forma o sea yo creo que Juanma es que nos pregunta Sersan mi buen amigo Sergio dice no conozco al invitado tiene canal que colecciona principalmente no Juanma no tiene canal Juanma es un Bernardiás tipo coleccionista más exactamente igual que vosotros que por cierto a Sersan también lo conocí personalmente en en figurama que me hizo un regalazo que ya veremos que ya veremos vale bueno lo viste en un directo malamente porque salió regular ese directo pero pero sí así que por eso he puesto este banner que el que quiera grabar su colección aquí por supuesto tiene tiene su casa para salir en un vídeo enseñando su colección ¿vale? canal no tengo tengo instagram perdona ver ni tengo instagram tú bien lo sabes normal pero vamos canal como tal no tengo Juanma casquete Juanma casquete es tu instagram que además de juguetes colecciona bicicletas de los años 80 sí que por desgracia no podemos ver hoy por desgracia no podemos ver hoy porque aquí no están claro pero sí esa es mi otra mi otra debilidad por la que me van a echar de casa probablemente ¿cuántas bicis tienes? pues creo que tengo 52 ahora mismo 5 vivís en una casa ¿no? la colección de bicicletas está está en mi casa del pueblo que no es mi asolo claro es de mis hermanos también de mi familia pero he colonizado parte de ella y tengo la colección tengo el piso de arriba de mi casa del pueblo está colonizada por completo por la colección de bicicletas que por cierto todavía no he encontrado mi bicicleta mi bicicleta el modelo todavía no lo he encontrado para decirte lo que te lo comenté me lo dijiste si es verdad me dijiste que me lo ibas a pasar todavía no lo he encontrado porque no sé cuál es la bici pero dudo si es una BMX o una Orbea no lo tengo claro la furia sí la furia roja era la que tenía la primera que le tengo un cariño tremendo pero la otra de amortiguador central todavía no he encontrado el modelo exacto cuál es y pues nada ya aprovecho el inciso Luis muchísimas gracias a ti y a todos los que me habéis felicitado enhorabuena a mí por los 4.000 suscriptores a mí a todos vosotros a mí a todos vosotros que hacéis el canal yo soy el brazo ejecutor y la mente malpensante que siempre está planeando la conquista del universo a base de vídeos de muñecos pero sin vosotros si los vídeos no se vieran gracias a vosotros esto sería un sinsentido no Bernie Toy no sería lo que es sin vosotros sin ese binomio Bernie Bernardiáctico sería imposible así que muchísimas gracias a todos vosotros me preguntó RK RK me preguntó dice bueno habrá algún sorteito por los 4.000 lo estuve pensando tío pero es que luego los sorteos aportan poco aportan poco yo mi idea para celebrar los 4.000 suscriptores los 4.000 amigos que somos en el canal es hacer una serie de directos con canales amigos que todavía no han venido al canal y que lo tengo apalabrado desde hace mucho tiempo creo que sería mucho más bonito sería bastante chulo la verdad porque además son personas que han ayudado son personas que que han colaborado con el canal y son amigos son al fin y al cabo en una palabra son amigos yo creo que que este estos meses para celebrar los 4.000 que hayamos superado yo creo que sería muy bonito más con vamos que lo puedo lo puedo decir tengo pendiente pendiente celebrar directo con rompemos el blister hemos hablado algo así de pasada con The Collector Spain hemos hablado también con José Guerrero y David Sullivan para hablar de su libro de los Madermans 2050 hay cosas hay cosas y yo creo que que muy interesante vale si os lo amigo Luis Master y Master Joe y entonces bueno estábamos hablando de eso de que ya de Sortero empezaste ahí a a colonizar ¿no? Totalmente totalmente esta esta habitación de hecho mis niños tienen que dormir juntos porque me niego a quitar esta esta zona de mi casa ¿sabes? es como tú efectivamente y y me llega que me dicen que si estoy loco que si esto como tengo así a los niños pues los niños se van a quedar así básicamente porque esto es parte de mí así que quien quiera que lo compre y quien no pues ya sabe pero como tú bien sabes esto no sería no sería yo si no tuviera todo esto a mi alrededor sí eso es lo que nos pasa lo que coleccionamos juguetes que una gran parte de nuestra vida está está volcada en ello mira aquí tenemos un grande de de Pucela Javier Marcos a ver que contáis abuelos ¿qué pasa? pues aquí abueleando abueleando totalmente tiene mucho que contar estos abuelitos entrañables bueno y tú cuando empiezas ¿qué líneas empiezas a coleccionar? pues primero vamos a ver primero ¿rescataste juguetes de tu infancia o quedaron todos destripados? he conseguido mantener de mi infancia así como dos cosas o sea un barco pirata el original que tuve con ocho años el que conozco yo el que conoces tú y luego las fichas de Félix Rodríguez aquellas que también te he enseñado alguna vez ¿verdad? esos fastículos de de kiosco que tengo los originales que iba con mi padre a comprar al kiosco debajo de mi casa de mis padres a la semana aquel coleccionable de pues de la naturaleza de aquellos años cuando estábamos en el colegio en los años principios de los ochenta serían y tengo el original el original luego he ido consiguiendo alguno más pero tengo el original así que esas son las dos cositas más casi lo único que he conservado original de aquella época pero poco más la verdad poco más luego he ido he ido consiguiendo alguna otra cosa pero original de aquella época esas dos cosas vale te preguntan te pregunta directamente Miguel Ángel del canal Bichin si tienes la Akimoto de BMX tengo la Akimoto de BMX la tengo tengo hay varias versiones de Akimoto hay varias versiones hay varios colores y si si que tengo una Akimoto lo que pasa he tenido más de una Akimoto las he vendido para comprar otras porque este la colección de BMX hay que ir regenerando para conseguir nuevas bicis pero si si tengo una Akimoto hay una tengo de hecho actualmente tengo tres Akimoto que son las que me he quedado y he tenido varias la amarilla que es la más mítica esa la he tenido y hay otra blanca también bastante mítica pero si 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 tengo una Akimoto una GAC son GAC Akimoto está diciendo Jordi Jordi de SkyToy dice en su Instagram he visto la colección de PVC de Dragón y más borras me encanta pero también podéis ver todas las bicicletas en el en el Instagram de Juanma si quieres si quieres puedes modificar bueno lo ponemos aquí lo vamos a poner arroba Juanma casquete el Instagram ¿verdad? Juanma casque casquete es verdad pero sin guión medio ni nada ¿verdad? todo seguido Juanma casquete ahí lo pongo yo en el chat lo vamos a poner en el chat lo vamos a pero recordar te lo puedo es que no me acuerdo realmente creo que sí que es Juanma casque sí lo miro sí creo que sí mira búscalo si quieres pero me parece que sí sí aquí lo tenemos si late me parece si late mira pues si lo compruebas si lo compruebo te lo miro ahora mismo lo lo cargo aquí en el Miguelito casquete Benny no tiene filtro no Miguelito ay Miguelito con tu G-Joe ay Miguelito con tu G-Joe ninguno de los Pip-Vipers se atreve a enseñar los G-Joe en el canal ninguno se atreve ay que cagones son los Pip-Vipers con los guarrillos que son y luego no se atreve no te encantaría ese grupo de de Whatsapp sí los coleccionistas de G-I-Joe de los G-Joe de toda la vida de pata negra de pata negra yo estoy en un yo estoy en un grupo aquí de Valladolid bueno de toda España realmente pero son Cobra más que G-Joe yo siempre he sido más G-Joe que Cobra yo también pero sí 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 he sido más G-Joe que Cobra pero bueno estoy en ese grupo tengo grandes amigos ahí también la verdad hablaremos con las feminas también Sersan Oscar regalado ay mi Oscar lo que lo quiero un abrazote tío es que están aquí la gente a tope en los comentarios que no sé si los lee en pantalla la Virgen 52 muy top y al hilo de lo que hablaba de vender unas bicis para comprar otras realmente los que coleccionamos hacemos eso es que vendemos cosas para conseguir para intentar conseguir mejores piezas yo estoy ahora vendiendo cosas pues para conseguir mejores piezas que tengo que tengo en mente empezar a coger cositas en blister cositas en caja poco a poco todo es poco a poco y ya está es Juanma Casquete es en mi Instagram Juanma Casquete todo seguido exactamente lo estoy comprobando eso es no me autoescribo normalmente no te autoescribes no tienes perro que te ladre no no que va que va bueno Juanma dime a ver que nos enseña hoy hombre enseña no pues mira aunque sea la de un serie nueva que te has comprado mira 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 esto me ha llegado hoy te he mandado a ti una foto pero quería enseñarlo mira si porque esto está de rabiosa actualidad vamos que te dejo a ti te dejo a ti me voy que me voy mira 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 bueno por cierto no hay costilla si si mira te voy a enseñar las dos si te quedas tú solito eh me va y la ves aquí bueno los dos blisters reedición 40 aniversario de Ashrou Dragones y Mazmorras la primera todavía me falta dos de ellos Hank y Diana pero bueno hoy me ha llegado mismamente aquí fijar la ilustración espectacular eh los dibujos originales el dibujo si luego las las figuras a mi realmente ya realmente tampoco es una cosa muy llamativa sobre todo las articulaciones ¿tú me escuchas Juanma? te oigo sí perfectamente Bernie pues todo tuyo el canal tira está en tu casa eh fijaros aquí aquí a Bobby con su las cosas del las cosas del directo si la maza las articulaciones de Bobby a mi particularmente no me gustan nada a mi a mi eh opinión personal tú perduras los brazos no se doblan casi nada y realmente la figura bueno sin más pero la caja la caja es aquí es una auténtica barbaridad bueno esta es la la forma de la figura ¿no? y la ilustración dibujos originales 40 las cajas son preciosas la verdad es una es una maravilla o sea ya solo por la caja merece la pena tener ya te digo que realmente las figuras no sé no es una cosa que me llame mucho la atención habrá gente que le guste más pero las ilustraciones ahora te estoy aquí a ver a ver la otra ilustración ahí está son preciosas es una barbaridad de bonita o sea son los dibujos originales realmente sí las expresiones originales pero luego claro luego no tiene mucho que ver esa expresión con esta expresión sí eso es lo que estuvimos viendo el otro día exactamente realmente no tiene mucho mucho que ver y tampoco hay cosas que no sé mira por ejemplo aquí Avenger con unos rayos lanzadores aquí de las manos no sé no sé habrá gente que le guste claro pero no es una cosa no es una cosa especialmente llamativa para ti no es algo que no 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 para mí para mí personalmente no las críticas no están siendo nada de buenas con estas figuras de dragón y mazmorra desde luego no pero pero el blister lo que es o sea la caja la presentación es una pasada o sea esto a mí particularmente o sea yo soy niño de dragones y mazmorra o sea claramente o sea no es una cosa de pero bueno no sé conseguiré las otras dos realmente yo quiero las cajas más que nada son preciosas son una barbaridad muy bien una serie que marcó mucho esa serie cuando éramos pequeños yo personalmente no le voy a entrar a la colección porque tengo otras cosas en la cabeza más prioridades porque si no empezamos a abrir melones aquí no acabamos nunca totalmente totalmente pero bueno después de las publicaciones que vi de pixel down con las figuras con las muñecas rotas y demás te comentan te comentan las articulaciones son muy delicadas es que las articulaciones hoy he recibido a Bobby las articulaciones es que no se doblan o sea es que cuesta un mundo doblarlas y los codos son o sea te los cargas a la mínima o sea que te compre una figura para tener que retocarla a mí me revienta mira tío o sea esto es porque le llevo toda la tarde moviendo para enseñaroslo ahora en el canal pero es que según llegar casi imposible o sea no sé y las rodillas por ejemplo no he intentado doblarlas mira mira es que hay que darle a eso hay que darle con calor eso es lo mismo que que últimamente cuando estamos viendo bueno me compro una figura y le compro una cabeza repro o la repinto pero de que estamos hablando claro tío de que estamos hablando de que te compre una cosa para tú tú tienes que retocarla claro no 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 sé no sé quizá tendrá su público claramente sí pero bueno a mí no es una cosa que me que me llame mucho la atención la verdad o sea no es más lo que tú has dicho es más la caja sí sí totalmente lo que realmente te voy a enseñar a ver que te vea desde aquí te voy a enseñar la caja un poco entera sí 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 para que vea que te vea y vea a ver que me pongo un poco más para acá sí tú tranquilo espérate que te pongo a ti solo y es que la caja pues pues es que merece la pena para mí la caja es lo que por delante y por detrás sí 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 y eso es una de las últimas adquisiciones que hay coño estamos haciendo con las pantallas muy bien yo sé lo que tú quieres ver además he buscado he buscado ver mismas cosas que tenía aquí en una vitrina al fondo mira les he conseguido fuera de la caja ole 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 mira lo has conseguido fuera sí sin caja tengo un equipo sin caja me tenía en una vitrina ahí y otros voy a enseñar es que es fantástico y estamos hablando de los Airgun Boys del mundial de España 82 de España 82 y además es que me he fijado en una cosa según estaba cogiéndolo fíjate en el escudo te lo puedo enseñar sí claro mira el escudo el escudo de España con el águila de San Juan ahí estamos sí señor ahí estamos has visto el escudo en la caja que tú bien conoces os la voy a presentar ahora el mal llamado el mal llamado escudo preconstitucional ese escudo es el que está firmado en la constitución es ese escudo lo quitaron en el 82 corramos un estúpido velo efectivamente pero el escudo de la otra figura no sé si se ve ahí que hace reflejo sí mira ese escudo ya es nacional el actual el actual el actual el de después del 82 eso es lo has visto o sea que hubo como dos versiones aquí Javier de Jugueteratura está está tocándose dice esto es lo mejor del mundo es lo mejor enseña enseña otra vez el Airgun Boy en caja de la selección española ole esa la compró Juanma en figurado delante mía que me la virlo bueno le cedí los tractos dije bueno como soy un caballero voy a dejar que te la lleves tú tú bien sabes que llevaba buscando una figura como esta en caja mucho tiempo y y es que las hay las hay pero yo quería el de la selección española y en este estado que es impoluto inmaculado Concepción por la parte de atrás que vienen todos los equipos sí sí ahí tiene sí porque vienen tenemos de izquierda a derecha la selección española sí la selección de Francia sí la selección de Austria eh es es Polonia creo que es Polonia vale es que no le veo el escudo de aquí Uruguay ¿verdad? a ver o Italia Polonia Italia Brasil le han puesto el azul celeste Brasil esta es Hungría Hungría sigue por aquí esto es Inglaterra que no lo parezca esto es Inglaterra Escocia pone ¿no? ahí Escocia lo pone arriba ahora es que se ha puesto nítida perdón es que Italia no es es que sí encima de cada me he dado cuenta ahora tienes Escocia Argentina enseña Argentina el de Brasil es una maravilla el de Brasil eso lo ha pasado y el de Argentina en manga larga las equipaciones en manga larga son realmente las más clásicas sí y allí en Figurama encontramos ese y encontramos uno de Uruguay en Caja ¿te acuerdas? estábamos hablando tú y yo y te dije mira ahí está el de Uruguay y está el árbitro tenemos el árbitro preciosidad dice chocolate si tiene un santo grial sí señor sí sí y apareció en Figurama en este estado es casi imposible encontrar y estaba a media mañana lo que pasa que claro barato no era no barato no era barato no era barato no era pero precintado con el celofán original que es muy curioso porque yo tengo aquí ya que estamos hablando de Ergon Boy y ahora veremos cuando vosotros queráis un room tour como se suele decir como dicen los modernos un room tour por la habitación de Juanma yo tengo esta cajita de Ergon Boy que la voy a enseñar me voy a poner voy a tomar yo el protagonismo un momentillo Juanma pero es para que veáis para que veáis mira vamos a ponernos así vamos a compartir vamos a compartir que lo bonito es compartir dice vamos a poner las dos cajas procurando que no le deis mucho reflejo fijaros un pequeño detalle la de Juanma está precintada si si o si 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 y esta esta estaba precintada pero yo le he tenido que quitar el precinto y vosotros diréis sacrilegio no sacrilegio no mirad el canto mirad el canto como está a ver como lo enseño si si está abierto está aquí mira aquí 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 lo veis está curvado si este no mira está curvado porque el celofán el celofán lo que hace con los años es curvarlo y luego la presión del paso del tiempo lo que termina es rajándolo y entonces yo sospechaba que lo iba a rajar por la mitad entonces la persona que me lo regaló que está por aquí presente me puso en contacto y le dije digo mira me pasa esto yo me sospecho que en cuanto pasen unos años esto se va a rajar y me dijo mira Benny haz lo que tú quieras yo te lo he regalado realmente tienen una gran ventaja porque las cajas de Airgun Boy las puedes abrir puedes sacarlo de Airgun Boy y luego volverlo a poner sin problema y digo pues yo se lo voy a quitar porque me va a romper la caja y esto no se encuentra todos los días así que por eso pues por eso pues por eso mismo Juanma te dejo te dejo a ti solito para que nos enseñes cosas y disfrutemos un poquito mientras leemos los comentarios ¿te parece? vale pues venga si quieres si quieres venir hacemos un pequeño una pequeña vuelta por por aquí por lo que tenemos alrededor como mi amigo Pic y algún que otro amigo ha nombrado el barco pirata y el tente pues quizás mejor que empecemos por ahí vale sin ningún problema sí y yo voy a estar pendiente de los comentarios sí vale pues muevo la cámara porque si pregunta alguien algo te paro vale perfecto muevo muevo un poquito la cámara para acompañarnos en este paseo vale nos han preguntado que si tienes la Miss Airgun futbolista no 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 de los futbolistas tengo los componentes de la selección pero poco más me costó mucho encontrar este así que sí además ese estaba para ti ese estaba para ti sigo buscando sigo buscando bueno que os enseño un poco ¿no? sí vamos al tente esta esta balda de tente de nuestro vamos de esta de la colección bueno son todos los tentes que tuve de pequeño la última incorporación ha sido el Roblox el Skymaster ahí que se ve puedo a ver voy a abrirla para que se vea bien pero no tirar nada a ver aquí ahí se vean bien se ven vale pues todos estos esta serie de la serie de Cosica me parece de tente pues junto con un par de Roblox pues es 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 la parte de la colección de tente la que me entra aquí claro me gustaría tener más pero no tengo espacio así que luego hay una parte a ver que se vea bien aquí bajamos bajamos por aquí aquí tenemos los Coman Boys los famosos Coman Boys tengo varias varias líneas tengo que maravilla los Coman Boys son maravillosos sí 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 a mí me encantan de pequeño también los tenía y la verdad que me ha sido como una especie de debilidad los Coman Boys los del oeste los del espacio hay alguna más por aquí ahora los veréis pero una verdadera no sé a mí me encantan me encantan me traen unos recuerdos increíbles la verdad sí a mí a mí también la verdad que sí y y poco a poco he hecho una especie de ejército aquí delante tengo otros ahora os los enseñaré y si bajo un poquito más a ver si consigo pero hace un momento que consiga bajar un poquito más por aquí para que se vea pues serán los Masters ahí tengo la parte de Masters Universe allí tengo otros poquitos pero pero bueno las ediciones tengo algunos Made in Spain otros no pero bueno esta parte sé que te gusta a ti el armadura el He-Man armadura de combate sí es Made in Spain ¿o que sí? sí sí efectivamente es el que marca Francia pero es el que el que se hizo aquí en España además tiene una característica que es muy especial el He-Man armadura de combate español aunque esté marcado Francia que la cara la cara cuando se le desgasta la pintura de las puntas del pelo y la cara le da un aspecto mucho más rudo sí 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 y todos y todos tienen tienen eso que es la parte de las puntas del pelo y la pintura de la cara se le desgastó a ese He-Man con más facilidad le da un aspecto más rudo más al Conan el bárbaro que dibujaba John Bucena sí 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 totalmente totalmente porque se le notan las líneas del pelo las efectivamente sí 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 pues esta es la parte de tengo sí dime dime mira a ver tengo una cosita que tú no la has visto que no te la he enseñado hasta tú no la has visto estaba diciendo Javier de Jugueteratura dice los Command Boys y también molaban los Chiqui Balines y si no recuerdo mal los Chiqui Balines eran los muñequitos del avión que me enseñaste el otro día efectivamente efectivamente hay una cosa que no has visto ni tú Bernie dime bueno esta es una panorámica de la colección de Juanma sí sí efectivamente pero a raíz de los masters nuestro castillo Grayskull exactamente ahí está que no la has visto yo creo que yo no te lo había enseñado siempre lo vi yo el otro día claro sí sí cuando hicimos la pruebecita lo vimos el castillo está ahí perfecto intento orientarlo lo mejor que puedo pero es complicado tranquilo tranquilo como si estuviera en tu casa lo mismo lo mismo tranquilo se ve bien y genial genial y además el castillo de Grayskull es que lo bonito que tiene es que si lo pones así o del revés o cerrado lo pongas como lo pongas o si lo pones en esquina que es lo suyo mucho mejor si si queda precioso me falta el ascensor que llevo años intentando conseguir la barra del ascensor sí macho llevo años intentando conseguirlo y no la he conseguido llevo años aseguro que en 3D alguien me la puede fabricar o te sale en algún lote por ahí suelto porque se lo arrancaban los niños lo que pasa es que yo le puse dos puntos de silicona oye ¿qué temporada de la camiseta del Madrid cambiando de tema? a ver madridista madridista del mundo a ver madridista pues esta camiseta está firmada en cuando pues es que no sé me parece que me la trajeron de Valdebebas cuando se estaba inaugurando Valdebebas cuando jugaba Michel Salgado Diarrá Cicinho Casillas Roberto Carlos esa es la camiseta no lo sé Valnir Celroy pues esa es la camiseta esos años oscuros esos años oscuros pues esa es esa es la camiseta esos años oscuros vamos a ver un poquito como estamos hablando del autocross y demás vamos a volver si te parece un poquito para atrás sí sí y vamos a verlo que tienen muchas cajas de juegos sí mirad no nos diluyamos en los masters que este tío tiene aquí una cantidad de cajas de juegos y de cosas increíbles bueno os quería enseñar también el resto de los sí sí todo tú venga tira el resto de los de los Comand Boys las otras series la del espacio ¿qué tal se ve Bernie? que no lo estoy viendo fantástico fantástico y la gente tiene que estar embobada porque no hablan nada sí y luego pues pues la otra serie Comand Boys también del oeste pero con los bueno supongo que serán los los del norte y los del sur están en el otro lado primero pero los los soldaditos ¿no? sí y luego en la balda inferior pues hay como una especie de balda de GB ¿no? los los se ve que tal se ve me acuerdo que los rotuladores esos de ratón olían que te pegaba un colocón que te echaba para atrás ¿puedes bajar un poco la cámara porfa? sí ahí 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 sí un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más ¿puedes? ahí fíjate que cosa más bonita esas cajitas amarillas son los juegos de agua los minijuegos ¿no? las cajitas amarillas estas estas cajas dices ¿no? estas cajas son espera mira espera tengo aquí alguna más estas son las minicartas mira a ver bueno todos estáis viendo mira estas estas cajitas de minicartas las mini de Herakio Furiev sí las minicajitas yo tengo la colección entera pero las cajitas se vendían en los kioscos en los 80 ¿eh? ¿habéis visto? pregunta mi amigo Ira de Jim Tony en el cine dice de Star Wars ¿cómo vamos? de Star Wars tengo una de Star Wars tengo tengo una figura que que para mí es muy especial porque me la regalaron en mi comunión ¿la enseño a Beni? hombre y la figura también vale mira venimos por aquí venimos por aquí y tenemos la Leia Bows ¿se ve ahí? anda ves la Leia esa es la que me regaló con casco se ve se ve ¿no? perfecta perfecta efectivamente pues esa Leia Bows es la de mi comunión la tengo repetida sin casco porque no consigo el casco por ningún lado otra cosa ya no consigo ni lo vas a conseguir eso me lo dijo ya Ira pero ahí la tienes y así bueno aquí que veis el resto de los Comand Boys también la serie del espacio con los bichajos esos de colorines que salieron ok y luego permíteme que te enseñe también todo tú tiras está todo tuyo todo tuyo los las figuritas de PVC Comic Spain algunas de las algunas de las que tengo no tengo las que estar no todas casi todas y los y los las chiquicerías no te acordarás tú de las chiquicerías ¿de las? las chiquicerías mira sí 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 de esos me compraba mi madre esos son los que se refería a Javi desde la literatura si no estoy equivocado porque esa locomotora la tuve yo y el avión lo tuve yo ese avión de la derecha es el que hablábamos el otro día así lo tuve yo hasta por dos veces efectivamente bueno aquí me habéis visto en el cole porque claro las cosas del cole tienen que estar al lado de mi clase del cole exactamente efectivamente así que bueno pues aquí esta maldita son las figuras de los 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 y tengo más aquí abajo aquí ahora ahora que es la explosión del PVC pues podemos decir que de PVC estás más bien surtido vamos sí bastante bastante bien surtido y los y los 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 transformers los relojes transformers qué chulo te acordarás tú también de ellos ¿verdad? hombre ¿eh? a ver si hombre ya ves y bueno pues pues esa bueno la banda de abajo a ver que se vea bien tienes los dos cinexin que por cierto veo que tú eras más del último guerrero porque tienes las dos versiones bueno estoy del último guerrero y tengo que decir Berni que soy de a ver que se ve ahí no sé si se ve a ver que se ve a ver ¿se ve? sí soy de bastantes más tú sírvete sírvete que aquí como la gente no habla es que está nada más que mirando y mirando hay una cosa que he traído hace poquito que son los cromos bueno a ver que se vean aquí no sé si los puedes ver los cromos de los 80 mira los cromos de transformers de panini madre mía tío tengo muchos muchos mira la batalla de los planetas uff hay más dao mira mira uy o más Ulises 31 oh que serión tío eh hay hay muchos mira Jijou oh por dios ¿dónde has sacado eso tío? qué maravilla tío tengo aquí cremita eh mira asterix con el de comando G y con el de Jijou me hace acabar de dar en el lomo eh más Singer Z madre mía tío pregunta Javier de jugueteratura dice solo le faltan los barba papá o también los tienes los barba papá ¿cuál son esos? los barba papá me suena a mí haberlos visto igual los vemos durante la colección ¿eh? puede ser puede ser se referirá a figuras de pvc ah uff puede ser bueno mira a ver William Fogg sí sí ahora tengo un surtidito importante aquí mira es un poco más moderno ¿te acuerdas los los dinosaurios? sí hombre claro tú no mami tú no papi unos estos sí 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 pero vamos que tengo de los cremos de los 80 yo diría que me falta alguno por ahí todavía que no he conseguido mira mitiquísimo madre mía sin abrir todos los sobres sin abrir todos perfectos dice Miguel Ángel del canal de Big Gene qué lástima que por aquí no se pueda oler efectivamente efectivamente ese olor añejo que nos gusta estos 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 sobres uff son mira los diminutos joe qué serie más guapa tío sí era muy bonita desde la canción desde la canción te enganchaba sí totalmente totalmente y bueno pues pues esto es la colección de sobres y bueno te voy a enseñar también bueno los voy a enseñar a todos pues cosas pues la panorámica ¿no? de la habitación aquí a ver se vea bien aquí la parte de G-Joe que me preguntabas antes Bernie cómo surge un poco todo esto ¿no? aparte de estos de pequeño yo realmente lo que coleccionaba de pequeño sí fueron G-Jows y y es mi colección central es la de G-Joe pero es tan grande que lo tengo en cajas o sea no podría tener tendría que tener un piso para mí solo con todo lo que tengo G-Joe o sea que hablando a la colección que tú más le pegas y le has pegado durante todos estos años aparte de tener una gran representación de todos los 80 es a nuestros queridísimos G-Joe sí 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 podría creo que me faltan dos o tres vehículos porque por tamaños evidentemente pues el flag y todas estas cosas yo no puedo tenerlas vale pero vayamos vayamos por partes vayamos por partes vamos a ver en primer lugar si te cuides decir bien sí vamos a ver la la representación de G-Joe vale de G-Joe que tenemos en tu habitación y luego sí me gustaría que nos contara qué es qué tienes en G-Joe tanto en figuras como en vehículos que no vamos a ver vamos a ver primero lo que tiene y comentanos qué es lo que tiene bueno pues mira a ver bueno hemos visto lo que hemos visto es el mitiquísimo Thomas Hawk sí eso es ahí está el helicóptero que se hizo como inspiración directa del Apache si no es una virguería de helicóptero sí realmente este es uno tengo cuatro tengo cuatro y con caja cuatro Thomas Hawks y con caja sí con caja dos pero los pero sí tengo cuatro diferentes te recuerdo que mi cumpleaños pasó hace poco sí lo sé así a bote pronto sí además yo creo que te paso fotos de todos los que tenía yo creo que les tengo algunas en el trastero sí sí porque me buscaste alguna pieza más de la pieza eso es sí y bueno pues mira ese es el Thomas Hawk que es como representación un poco de los vehículos luego tengo la representación de las figuras que no sé si se ven ahí pero vamos esta es una representación solamente un poco testimonial ¿no? porque yo les echo de menos aquí a mis niños ¿sabes? entonces tenía la representación un poquito aquí de las figuras de las pocas que me caben aquí y luego tenía con el álbum con el álbum a la derecha de los chicles sí, sí sí, sí totalmente completo excepto a ver que le voy a coger aquí excepto el toso víbora obviamente ahí se ve ¿no? no le salía nadie el toso víbora en los chicles efectivamente excepto toso víbora que no que no sale ni para dios le tengo me parece que tengo dos o tres de estos así de los álbumes de los álbumes sí, sí de hecho tengo ahí arriba no sé si lo veis ahí arriba ese también es bien y pues lo que me pedías seguimos con los guillores guillores pues aquí tengo la pequeña representación del general del cuartel general porque me he hecho aquí para matar el gusanillo de los Joes con a ver que se vea bien aquí pero tenemos ahí en esa pequeña si bajas un pequeño si bajas un poquito el móvil perdón si bajas un poquito el móvil tenemos una en esa pequeña representación hay figuras muy míticas como Dusty Dusty que está delante del mirante Kung Fu Recoil que está ahí de espaldas por allí he visto Relámpago sí dos conduciendo ahí es una figura por supuesto ahí está sí 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 señalos el general a ver que se vea aquí le pongo desde aquí a ver que se vea mejor es que tiene sonido el general ¿verdad? sí 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 por supuesto sí y tiene y suena 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 lo que pasa es que los botones el general yo no llegué a verlo cuando era pequeño ¿se escucha? perfectamente pues bien efectivamente pues esta a ver que se lo vea así un poquito panorámico esta es la pequeña representación del general que tengo aquí y algún blister que que hay por ahí sí mira bueno aquí tengo los Dreadnoughts ¿no? que también pues pues los Dreadnoughts muy mítica esa facción sí 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 como conseguí bueno tenía yo ya de los poquitos vehículos que he conseguido meter en casa pues tenía las dos motos la la máquina de trueno la máquina de trueno eso es y he conseguido y he conseguido alguna de las piezas que me faltaba y por solo por completarla la tengo aquí y luego pues los blisters este blister bueno estos son los rusos los famosos fun schools los fans cool correcto son rusos son rusos son más accesibles estos fans cool son más accesibles en precio ahora mismo sí sí están más económicos tengo los originales o sea tengo los españoles originales sí que los tengo y y lo que pasa que claro tienen tienen una calidad es más es más inferior a sí 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 a la española obviamente es que los los originales pero tiene tiene variante de color sí sí perdona digo que tengo los originales tengo blister españoles pero no aquí esos están guardados en las cajas de bajo siete llaves ¿sabes? vale allí en lo que tienes guardado de lo que tienes guardado ¿qué tienes? blister españoles blister americano tengo tanto españoles como americanos que los pedía cuando los precios de las aduanas eran accesibles por allá por mitad de los 90 pues si si los pedía los pedía fíjate por western union no sé si te acuerdas la forma de pagar por western union a estados unidos pues yo me levantaba a las subastas de estados unidos a eso de las 3 de la mañana para a través de western union traer estos blisters americanos sí sí y tengo prácticamente pues si es que tengo todo casi todos los vehículos excepto los grandes que no me cabían pero todos los vehículos prácticamente los los tengo y eso lo tengo en cajas claro si no tengo 30 cajas no tendré ninguna y yo todo bien y etiquetado mira por ejemplo de vehículos que recuerde pues tengo vehículos que recuerdo pues son yo que sé tengo ¿qué vehículos recuerda de G. Joe? pues tengo pues que tendré tendré se te queda un poquito la imagen congelada no sé si lo vais a ver ¿sí? ¿se me queda congelada? ¿ahora? ¿ahora? sí se te queda un poquito congelada la imagen sí espera igual es por la conexión espera ahora parece que es un poquito mejor ¿me oyes? ¿me oyes bien? sí, sí, perfectamente ahí tenéis el Mercedes cable dirigido que hablábamos antes ahí está pues mira recuerdo por ejemplo tengo ahora los aviones tengo el Dragonfly tengo dos o tres también bueno el Conquest que tú le has visto en otra vitrina que tengo allí ¿verdad? tengo Juanma el sonido se te pierde un poco no sé si es por la cobertura o por qué sí, es por la cobertura yo creo ¿se me pierde? sí ¿ahora qué tal me escuchas? ¿me escuchas? Dani, ¿me oyes? sí ¿me oyes? sí, en esa zona de la habitación se te pierde un poquito sí, se me pierde un poco a lo mejor es por la cobertura sí, 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 sí sí, sí sí, sí perfectamente sí, ¿me oyes, no? perfectamente vale, genial ¿tú a mí me escuchas? sí, sí, perfectamente chicos ¿nos escucháis? ¿nos escucháis? los que están en el chat chavales ¿se escucha? bueno ese Mercedes ese Mercedes cable dirigido no es por nada pero ese Mercedes cable dirigido bien se merece un super chat en este directo sí, sí bien se merece un super chat ese Mercedes es muy mítico y el Porsche sí lo están diciendo por aquí el Porsche, mírale este coche de tú el Porsche 928 rico con cable sí qué pasada, tío mira, este blister de G-Jone 25 aniversario este es original se ve ahí ¿le ves? ¿le ves? no sé si le ves espera, ve perfecto ese es original sí, sí, sí uno de los pocos 25 aniversarios que quedan sí, sí, sí sí, sí y luego hay una cosa, Bernie que no sé si has visto de la habitación es la colección de posters de V que no sé si las has visto te las he enseñado alguna vez ¿los ves? sí, sí, sí sí, sí los posters de Teleindiscreta sí qué maravilla ostras prácticamente Dayana con el traje blanco casi nada sí, Dayana con el traje blanco si la tienes y las pegatinas bueno, es que son las ilustraciones son brutales las ilustraciones son increíbles las pegatinas las pegatinas Teleindiscreta mira madre mía madre mía tengo toda es una pasada esto los posters que salían en Teleindiscreta de la serie mítica y bueno pues madre mía qué chulo tío cositas como el parking de el aeroparking de Rima esto mucha gente también lo conocerá claro los míticos bueno la parte del equipo A no sé si te fijaste en esto el otro día qué bonito tío y bueno pues mi bueno y tengo revistas las micromanías no sé si te acuerdas mira aquí hay más más masters que allí no me cabían las marionetas que me comentabas sí sí claro claro allí arriba están los juegos del pequeño Rui de Danone aquellos míticos juegos que salían en los yogures no sé si los veis ahí arriba ahí eso eso es cremita también eh mira por aquí mira aquí otra parte de la serie V una entrada del mundial aquí de Valladolid no sé si se ve Bernie venga ya la entrada al estadio sí 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 a ver dime cojón sí de qué partido es mira de qué partido es es de espera que no tire nada a ver espera que no tire nada aquí así a ver os lo enseño es del del partido a ver no sé si lo pone por en algún lado pero sí lo pone aquí a la vuelta no sé dónde lo ponía partida primera fase el 17 madre mía del mundial 82 tío sí sí mundial original del mundial 82 me parece que es el del partido donde el moro aquel el emir bajó al césped para protestar por un penalti ¿te acuerdas de ese? puedo buscar el partido 17 de junio del 82 ese fue Francia Francia Emiratos Árabes puede ser Francia Emiratos Árabes fue sí se ve ahí bien sí fue que el partido iba ganando Francia 4-0 y en una y pitó en una jugada un poco extraña pitó el árbitro bajó el emir la guardia civil lo dejó entrar se plantó delante del árbitro a recriminarle el árbitro anuló el gol de Francia se lió una historia bastante rocambolesca en aquel partido bastante curiosa sí, sí pues esta es la entrada original de aquel partido 300 pesetas 300 pesetas seguimos Juanma seguimos por donde tú claro, claro pues mira por aquí mirad aquí tengo la parte colegio ¿no? pues por lo visto por lo visto el emir sí, dime sí, sí dime, dime dime, dime protestó un penalti me parece ¿no? qué bonito qué bonito lo hizo el emir aquel famoso murió durante la invasión de Estados Unidos en Kuwait ¿ah sí? perdón de Irak de Irak a Kuwait sí no lo sabía no lo sabía no lo sabía bueno pues esta es la parte de colegio ¿no? qué bonito tío con los estuches de nuestro EGB qué bonito los Stadler ahí se ven dentro y bueno pues también las fichas de Matutano estas son un poco más modernas y luego pues bueno como comentabas antes que tenía tenía muchas cajas de juegos y tal últimamente a ver por aquí para que se vean bien a ver si se vean por ahí aparte de los diminutos tragabolas aquí le tengo porque no me cabe ya ahí en el suelo Sportville y los juegos reunidos estuvimos hablando de juegos reunidos estuvimos hablando que tienes bastantes cajas de juegos reunidos ¿verdad? sí sí te enseñé la caja de juegos reunidos la original la primera caja de juegos reunidos aquella esta la tengo un poco destartalada porque es que esto es de años 70 yo creo ¿no? la original y luego tengo pues todas las versiones claro tengo mira lo que te decía arriba las fichas de Félix que hablamos aquellas fichas ¿verdad? son estas fichas mira ahora que he quitado esto se pueden ver ¿ves? seguro que te acuerdas y todos se acuerdan de estas fichas de los kioscos pues los tengo en en original las originales sin abrir te acordarás que te lo comenté a ver que se vean ahí arriba sin abrir todas eran mil y pico fichas bueno al lado de los álbumes de cromo oye y ese dime ya ves y ese millo amarillo de la vuelta ciclista dio ah hombre este millo amarillo me lo firmó Oscar Sevilla cuando fue líder ¿sí? sí es ahí se ve la firma ya tiene sí, sí en la vuelta a España 2002 fíjate si tiene tiempo sí, sí ¿qué te parece? sí, sí y aquí tengo aquí el laberinto versión 2 escucháis bien el emir se acaba el emir dicen el emir se acaba de suscribir al canal a ver el jueguecito que estuvimos hablando el otro día mira yo tengo la versión 2 es que a veces yo te oigo con delay no sé si soy yo o es a todos en general yo te oigo perfecto vale vale yo te escucho perfectamente yo a veces te oigo entrecorda pues mira yo tengo la versión 2 del laberinto pero espero conseguir dentro de muy poquito que es mi cumple la versión 1 de aquí del laberinto con ghost mate sí, bueno es de con ghost primero y luego mate pero sí ah, mira por cierto esto no sé si lo viste sí, sí tengo una almohadilla de España para los partidos de Mundial mira mira sí, sí, sí la almohadilla bueno claro la almohadilla tenía que ir con una carpeta de naranjito claro a ver hombre obviamente como no podía ser de otra manera sí, sí, sí bueno y la nuestra Ruperta por favor pero no podía faltar la Rupert me dijo buenas tardes Ali Ali acaba de Ali acaba de llegar acaba de llegar y hay una asidua a todos los a todos los directos y ya me extrañaba a mí que no estuviera aquí Ali caballeros del Zodiaco de Bandai tenemos por ahí algo también sí, sí, sí años 80 total estos caballeros del Zodiaco yo creo que fueron los primeros los segundos que salieron aquí en España esa es la segunda versión la segunda versión ¿verdad? eso es de la armadura exactamente la primera nunca nunca llegó a salir en España eso es pero no tendríamos que ver un poquito y hablar dime dime que tendríamos que ver un poquito de nuestros queridos barcos piratas hombre que de eso entiendes tú también una mejilla sí sí, sí, sí bueno aquí aquí se ha visto el barco pirata aquí se ve completo esta es la primera serie 35.50 creo recordar puede ser pero el barco pirata 35.50 es el primero correcto sí, eso es el primer barco pirata que yo tuve efectivamente ahí le ves este es el barco pirata original que me regalaron con 8 años los reyes de aquel año estamos hablando del año 84 puede ser sí, 84 84 85 este es con las velas pintadas a mano en rotulador por mi querido padre que ya no está con nosotros pero nos dejó su barco ¿qué le parece? hombre esto es la mayor joya que tengo ¿eh? el barco pirata pinta por tu padre siempre descanse sí señor la mayor joya que hay en esta casa esta pues por este barco qué cosa más bonita tío sí señor por este por este barco empezó todo ese barco y esta bici no sé si se ve ahí ¿se ve la bici? sí sí, sí, sí esta bici es la bici de mi abuelo con esta bici sí tal cual la misma o sea es esta la restauré esta bici es la bici de mi abuelo con esta bicicleta mi abuelo trabajaba en aquella Iberdrola de los de los primeros años de Iberdrola que no era Iberdrola María sí no sé qué española se llamaba ¿no? compañía eléctrica española bueno pues con esta bicicleta mi abuelo puso los postes de la luz de toda la provincia de Valladolid con esta bicicleta ¿qué te parece? y por ahí empezó ya todo una cosa otra 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 eso es eso es y por aquí empezó todo todo lo que ves a tu alrededor empezó por aquí salvando las distancias tu colección es muy similar a en concepto es el mismo concepto que tiene nuestro querido amigo Juanjo Retro Ticket que está por aquí que vimos también su colección en el canal el concepto que tenéis de colección es el mismo es tener un poco de todo de aquella de aquella época sí sí claro 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 mira por ejemplo los juegos que comentabas aquí tienes el doble cidec tengo un par de ellos alguna vez los he usado ¿eh? uno de ellos los he usado con los pequeños con estos cuando eran pequeñitos sí 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 oye me preguntan por aquí dice Javier de Jugueteratura Javi dice qué raro no ver por ahí el Electro Galaxia de Konghost ah ya sí es otra de las cosas que tengo pendiente Electro Galaxia ese te falta ¿no? sí pero es que lo quiero conseguir en estado perfecto esas cosas yo las quiero tener en estados perfectos igual que el Autocross le verás allá arriba sí y ese hasta que no lo conseguí perfecto no me quedé a gusto y tengo ese y el que está perfecto no sé si se ve está ahí no sé si le ves ahí ahí se ve ¿no? sí se ve el logotipo de Konghost se ve el logotipo y una caja de Command Boy por ahí eso es mira ya ahí sí esa caja de Command Boy volará el día el día que yo vaya a tu casa el día que yo vaya a tu casa volará esa caja de Command Boy esa esa me la me la ha conseguido mi amigo Marcos que tú conoces y me suministra alguna de las cosas Command Boy más bonitas que tengo mira ahí se ve ahí te la voy a acercar para que se vea no sé si le ves ahí el autoparking eso pues esta 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 autocross el bueno de Marcos es tu camello ¿no? sí más o menos sí tenemos una especie de ahí de alianza maléfica pues este congost este autocross está inmaculado tío está increíblemente perfecto para la dominación mundial del juguete sí 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 increíble o sea eso sí sí bueno se ve más o menos lo que hay por ahí no sé si veis aquí pues las chucherías del tío qué guapa la tía y nuestro Simón también no sé si lo has visto el Simón mira ese monopatín de Batman tío tío el monopatín de Batman este monopatín le tuve yo de pequeño ese monopatín tal cual joder qué guapo qué pelotazo pegó la peli de Batman de Tim Burton hombre 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 y el Simón que funciona te lo juro que funciona si no me lo ha cogido mi hijo y me lo ha destrozado estos días pasados pero esto funcionaba eh tenía que haberlo probado antes tenía que haberlo probado antes del directo pero funcionaba eh o sea te lo puedo asegurar bueno ahora no funcionará pero esto ha funcionado se lo he dejado a Sergio y me he echado el disco mira pero bueno vaya por Dios pero funcionaba eh y bueno espera que te enseño un poquito pues sí un poquito aquí eh si queréis ver algo en especial pero con pedirlo ya sabéis sí si queréis ver algo en concreto lo pedís claro mira los Command Boy en blister aquí los muy eco Cever o sea los juegos Cever eso 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 es cremita de la buena yo tengo alguno también mira te voy a sacar el último que he conseguido este me lo ha conseguido Marcos también mira una de las cosas bien chula eh la escalada este es un juego súper mítico de Cever qué chulo tío los juegos Cever qué bonito tengo un montón mira qué bonito vaya preguntan por los relojes Eddy con H los relojes ah pero Eddy con H Eddy eh los relojes ah los relojes vale estos relojes eso estos relojes a ver si son los que preguntas Javi son los relojes de Heidi del kiosco el blister qué chulo no de Heidi sino Eddy dice ah yo no sé cuáles son de luego no sé no sé cuáles son no sé cuáles son Juanma pregunta yo no lo conozco pregunta Miguel Ángel si tienes de Hyperman Madelman Big Jim Sing West Hyper ¿tienes cositas de esa colección? eh tengo pero es que ocupa mucho de tamaño grande y no me caben aquí tengo algunos pero también guardados no aquí pero aquí intento guardar las cosas que sean de tamaño más o menos pequeñito porque si no fíjate no me caben las cosas ¿sabes? pero la verdad que tampoco es una cosa que me llame mucho la atención de esas colecciones que te pierdo Bernie te pierdo no te oigo bien sí dime dime no te oía bien ahora 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 te oigo perfectamente ah vale vale esas colecciones me dedico menos me gustan más pues los jueguecitos tienen una pequeña representación ¿no? sí claro 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 mira por ejemplo me gustan sobre todo no sé si los veis los juegos hyper de agua los míticos juegos hyper de agua ¿verdad? esas cosas ¿eh? mira por ejemplo los juegos hyper de dibujar estos seguro que la gente un poco de nuestra no se acuerda de ellos ¿eh? y hay una cosa que no se te has fijado Bernie y todos los que estoy escuchando el juego oye Juanma Liliana Jones dime Bernie dime dime que no sí 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 sácalo sácalo voy este que pregunta RK que dice RK que por favor que enseñes el barco pirata que hay encima de la vitrina ajá voy voy mira el juego Liliana Jones esto es el que está encima de la vitrina de cristal me imagino que es el que está encima de los tentes donde hemos empezado voy bien voy a por él vamos a ver qué bonito tío lo que él dibujó una pasada sí sí ahí está ¿qué tal se ve? a ver ese es ahí él exactamente yo creo que sea el 3750 sí eso es el segundo eso es la primera mujer pirata eso es aquí está y el mono el mítico mono exactamente es muy bonito y el mítico mono exactamente sí 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 y bueno pregunta Javi si es de FAMOVIL o Playmobil este barco ya este barco ya era de Playmobil Javi Playmobil porque este barco ya fue en el año 91 sí eso es eso es este barco es la siguiente maravilla tío la siguiente versión aquí con los caballeros de Zodiac presentes también sí y bueno pues si no lo has comprado en versión Gazapon sí eso es eso es un poquito de todo un poquito de todo claro un poquito aquí un poquito de todo aquí a Momo me presento a Momo una auténtica una auténtica lástima que no podamos ver tus bicicletas pero vamos ostras tengo las tengo sí que se digo que es una auténtica lástima que no podamos ver tus bicicletas bueno no se pueden ver y porque físicamente no están aquí claro pero se pueden ver a ver no sé qué tal se ve la pantalla del ordenador Bernie a ver sí no sé qué tal se puede ver la pantalla del ordenador sí sí pues muy bien muy buena idea vamos a ver un poquito de qué tal se ve la pantalla del ordenador sí sí se ve perfectamente se ve bien ¿no? muy bien muy bien muy bien se ve muy bien si no te mueves se ve genial pues mira esta es una de las mejores bicis que tengo esta es una BMX 109 para que nos enseñe esas auténticas maravillas que tiene sí sí esta es una montesita es una de las primeras BMX españolas esta es una auténtica joya esta bicicleta muy poquitas muy poquitas de estas ahí en España muy poquitas madre mía madre mía estos por ejemplo estos pedales que veis marcados aquí estos pedales estas bielas estos puentes estos me los restaura un amigo mío de León que si me oye sabrá que es pues es un auténtico artistaza en la restauración madre mía esta bicicleta es una auténtica maravilla ahí sí sí en España ahora que estamos aprovechamos dime dime vamos a aprovechar el momento para tocar este para tocar este tema porque no se suele encontrar todos los días con un coleccionista de bicicleta de los 80 hay mucho mercado de tema de bicicleta de los 80 o es un campo que todavía se puede trillar para que los coleccionistas busquen bicicletas la verdad que la verdad que es un auténtico es accesible es fácil o está ya el campo muy trillado la verdad que como en todas estas cosas de los 80 se está viniendo muy arriba o sea esto yo empecé hace unos 8 años o una cosa así y se encontraban estos ejemplares de bicis mucho más fácil a precios mucho más accesibles pero claro es que ahora mismo estas bicicletas andan por más de 1000 euros y claro no todo el mundo puede gastarse en una bicicleta esa cantidad de dinero o sea sobre todo a ver sobre todo ya hay que tener familia y cosas así hay gente que sí se lo puede permitir claro pero actualmente en las circunstancias en las que estamos me parece que es un poco desalbitado pero hay verdaderas maravillas de colecciones en este país hay verdaderas barbaridades un amigo tú y yo antes me preguntaba por una Akimoto pues esta es una de ellas esta es una de ellas esta es la Akimoto se podrá leer ahí Akimoto pues ahí como lo ponen se ve pues esta es una de las que tengo se ve perfecto se ve perfecto esta es una de ellas hay más Akimoto como esta Akimoto ves aquí también lo pone Akimoto esta es una serie 2 esta bici es otra serie también que hace Akimoto si si a veces se lo pone aquí ves se lo pone Akimoto si si y bueno si si pues pues mira pues así un poco estos fueron mis inicios mira seguro que muchos de los que nos están viendo recordarán las Californias BH Californias las de los orígenes en los 80 ya ves ochenteras total como no ochenteras estas bicicletas pues yo tengo una tengo de hecho esta bici que está en primer plano esta que ves aquí esa esta fue mi primera bicicleta si si de niño si si pues así comenzó la colección que barbaridad bicicletas y bueno luego se ha ido extendiendo la colección de bicicletas y se ha convertido en esto a ver que te lo vea madre mía ¿cuántos años llevas con el tema de las bicis? pues llevaré pues ocho diez años más o menos pero vamos que me muevo por toda España mira actualmente bueno estoy buscando y buscando mira actualmente la colección esto solo es una parte qué preciosidad es que mis bicicletas sí sí tienen que ser muy especiales porque yo solamente yo las resta bueno ahora ya menos porque con los niños ya es imposible pero yo restauraba todas las bicicletas aquí en casa las restauraba las dejaba impecables o sea con piezas de los ochenta seguro que algunos de los eso sigue dime dime claro pero eso las piezas de los ochenta supongo que las encontrarías de bicicletas viejas claro 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 y de muchos coleccionistas porque hay un mercado que de verdad es una verdadera pasada o sea hay gente que se dedica en exclusiva bueno alguna vez no sé si te lo he comentado tengo conocidos de este mundo que han dejado su trabajo sus trabajos literalmente para dedicarse a la compra y venta de piezas de estas y se mueven por toda Europa actualmente se mueven por toda Europa si 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 mira mi colección de bicis ha derivado en todo esto esta es antigua esta esta es esta es bastante o sea quiero decir que son fotos antigas mira ves yo ahora mismo intento traer bicicletas ya del extranjero porque las españolas prácticamente las tengo todas esta inmaculada claro claro mis bicis tienen que estar perfectas mira por ejemplo estas bicis que se ven aquí no sé si las ves aquí en este lado no sé si se ven más o menos esas vienen de Francia estas bicicletas son francesas están preguntando están preguntando por modelos concretos si que modelo por qué modelos pues por ejemplo motoreta de GAC con cambio de marcha ah o la Torrot colorado si 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 a ver Torrot colorado he tenido pero la he elegido y la PH clásica si 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 mira por ejemplo Torrot colorado he tenido no sé si tengo alguna foto de la Torrot colorado intento tener las fotos o sea las bicicletas más en grama alta porque la Torrot colorado por ejemplo efectivamente es una bicicleta que yo he tenido pero he cambiado por esta Golden que es una de las mejores bicis que puedes encontrar también en España en este estado en este estado y efectivamente la Torrot colorado pues la he tenido y no sé si tengo alguna foto pero si si la he tenido claro que la he tenido y la de marchas que me preguntaban por ahí verdad has dicho la de la GAC realmente la de marchas no es GAC es BH GAC de marchas a no ser que se las pusiera que había gente que la ponía es bicicross ves la palanca de cambios pues esa es la de marchas madre mía que guapo tío esa es la de marchas tengo dos tengo dos una ahí y otra que compré también para usar claro de hecho esa la uso mira esa la uso para andar pero bueno pues hay bicicletas por ejemplo esta bici esta es una de las mejores bicis nacionales que hay ahora mismo en España que yo sepa en España que yo sepa que conozca hay cuatro que conozcas cuatro de ese modelo que bonito seguramente seguramente haya más pero en trasteros olvidados pero actualmente cuatro conozco de España sí claro seguro que las habrá en trasteros tú imagínate sobre todo en las viviendas de los pueblos que los pueblos suelen suelen tener buhardillas grandes y desvane y tiene que haber de todo yo animo a la gente que no tira nada yo animo a la gente que busque sus bicis porque estas bicicletas tienen un valor ahora mismo que bueno desorbitadísimo o sea esta bicicleta te vale bueno no sé si puedo hablar de precios pero realmente te vale estamos hablando de 1500 euros más probablemente más o sea las bicis de montaña que tú ves por la calle a ver si ahora resulta que por culpa de ver a ver si sí sí a ver si va a pasar a ver si va a pasar como con McHunter que por culpa de Bernie han subido los precios de la bicicleta no 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 te aseguro que los precios ya están muy muy altos están super altos por ejemplo sí sí no es coña porque es ridículo cuando empiezan a echarle la la culpa de los precios a determinados canales de YouTube es ridículo no 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 los precios ya están y llevan mucho tiempo altos por ejemplo esta bicicleta esta montesita es también en este estado no conozco de España yo creo que no habrá más de dos o tres y también tiene un valor desorbitado o sea son cosas que te tienes que buscar mucho las piezas para no caer en desfalcos familiares importantísimos 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 o sea tengo por ejemplo mira estas bicicletas te voy a enseñar estas bicis por ejemplo ves estas bicis estas EPX500 estas son francesas estas las he traído allí de Francia las bicicletas a través de un amigo valenciano las hemos traído de Francia y son bicicletas super cotizadas muy cotizadas muy cotizadas y bueno pues pues mira por ejemplo te enseño la última una de las pocas bicicletas esta VITUS pone VITUS es ¿me oyes Bernie? si, si, si perfectamente perfectamente esta bicicleta yo conozco en España dos dos y además sé que hay una de un amigo mío y esta en este estado que seguramente haya más pero en este estado solo conozco dos y bueno pues esta es un poco mi otra pasión mira por ejemplo esta es la bici que te he enseñado antes de mi abuelo cuando estábamos restaurándola esta es la que hay que bonita esta es la única bicicleta que tengo en casa dice papito Luis no me monto yo y en una bici de esas si no me pongo un sillín antiprostático así andamos así andamos ya más de uno papito es que en estas bicicletas en estas bicicletas yo no me monto solo me monto en algunas que sé cómo están porque estas bicicletas están pensadas para niños de 14 años y claro a ver las soldaduras de estas bicis pues aguanta lo que aguanta claro están hechas para eso para niños de 14 años claro lo más fácil es que te cargues la soldadura por aquí o por aquí y es una gracia ¿sabes? hombre ya ves las caretas tío le decíamos las caretas a lo que poníamos en los manillares eso es eso es me las hace hay un amigo mío sevillano que hace las caretas estas y me manda las caretas y recuerdo sí 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 ahí la verdad que es un mundo bueno yo a mí desde pequeño cuando tenía la bicicleta mira por ejemplo esta BH esta es una de las primeras BH que tuve la California desde pequeño me impresionaba las bicicletas y mira ahora ha sido de mayor cuando he conseguido esta pequeña esta pequeña colección de bicis que bueno es modesta también te digo sí 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 ya ves modestísima sí sí créeme mira ves esta Monti esta Monti es una pasada de bici o sea yo tengo algunos algunos modelos ahora tengo cincuenta y tantas bicis pero algunos de los modelos son realmente especiales hay otras que no pero hay algunos algunos modelos muy muy especiales y créeme que en España hay verdaderas barbaridades de colecciones de estas no se conocen pero verdaderas barbaridades las conocemos los que estamos metidos aquí por ejemplo mira en el mundillo claro si esta bicicleta mira ves esta bici sí tú te acuerdas de Data el de los Goonies hombre claro pues es esta bici es la misma sí sí es esta bici un mundillo realmente apasionante tío sí 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 la verdad que qué guapo que cuando te vas metiendo aquí pues pues estás vamos ves y he conseguido la bici aquí no tengo la foto me parece la última adquisición que tengo es la bici de noche de la película de los bici voladores hombre claro con Nicole Kidman con sus 16 años sí 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 la bicicleta que montaba Nicole Kidman la tengo no tengo la foto aquí luego sí que te la mando para que la veas sí pero no tengo la bici pues había tres versiones de esa bicicleta no no está había tres versiones de esa bici en tres colores distintos tengo la azul creo que Nicole Kidman ahí montaba la amarilla sí pues tengo la azul no nos preguntan si esa bici no llevaban dinamos para las luces sí 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 mira sí sí claro esta la bici mira la la del abuelo sí señor original yo tenía una mi padre tenía una orbea de paseo una orbea luarca blanca yo tenía esa esa dinamo sí sí y yo la monté sí 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 y si tienes la monti la monti de trias trialsin trialsin no la 211 o 201 bueno es que el trialsin no realmente no es una cosa que me llame la atención sí que la he visto y sí que me la han ofrecido pero no la tengo no la tengo la 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 monti de trialsin sé que la vamos la conozco a gente que sí la tiene y no yo no la tengo personalmente yo no la tengo tengo varias montis pero esa no la tengo tengo varias montis por ejemplo aquí ve aquí tengo varias esta es la de antes tengo varias pero esa personalmente ves una monti 129 son bmx la gran parte esta es de cuando empezaba mira esta no es muy allá es una bicicleta que me gusta mucho pero como todo es muy chula muy chula sí la derby panther tiene la derby panther la derby panther tengo la he tenido la he vendido tengo me he quedado con una derby rabasa es esta mira se puede leer ahí derby rabasa y la derby panther mira esta la he tenido ves derby rabasa la he tenido pero ya no la de porque es que claro a ver tengo 50 y tantas bicis y tengo que ir optimizando como ya te he dicho sabes que claro que no no es que ahora como traigo bicis americanas incluso ves esta bicicleta por ejemplo esta esta bici viene de Estados Unidos qué cosa más guapa tío esta bicicleta es americana intento traer un poco ahora ya bicis un poco especialitas un poquito ya así pero sí sí esto es otro mundo que te parece que para nosotros es pura nostalgia pero claro tú ya que has adquirido ese nivel pues ya quieres más claro 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 de tener las figuras sueltas decir ahora te quiero pasar a los blitzers efectivamente algo así algo así ahora por ejemplo pues ya me meto a traer bicis pues esta bici francesa hablo con gente de Francia de Bélgica de Inglaterra hay mucho mercado en Inglaterra bueno es que en Inglaterra en el Reino Unido la gente está loca directamente están como cecerros como cecerros pero locos y pagan verdaderas bestialidades de dinero por estas bicicletas pero no te harías ni idea de las que están zumbadas la peña espero que no nos oigan desde allí pero están zumbados no oyen no oyen no oyen no oyen bueno pues que sepáis que esto es como una puta cabra y pagamos tengo audiencia tengo audiencia dispersa por todo el planeta gracias a los subtítulos de los vídeos pues pues con todo mi respeto la gente está loca allí pero vamos en el buen sentido me refiero que si se le mete en la cabeza yo que sé comprarte esta bicicleta pues te ofrecen yo que sé en su casa hay otra del medio por comprarla es decir que no tienen ningún tipo de miramiento tío de verdad y me ha pasado madre mía mira dice papito papito luis papito luis que hay un cachondo mental dice berni si este tío dice que tiene un tren del oeste de playmobil lo peta no el que tiene el tren del oeste de playmobil es tú berni perdón perdón spoilers spoilers perdón 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 por el spoiler perdón perdón Juanma tío un placer tío la verdad que que esto es una gozada podríamos seguir aquí toda la noche viendo juguetes viendo bici pero vamos la verdad que que ha sido una pasada tenerte aquí tío por el cariño que te tengo y por todo lo que por todo lo que tienes ¿no? que es una jartada tío es que los juguetes es que esto es la punta del iceberg cuando ya nos vamos nos vamos a la bici esto es que es una barbaridad macho sí 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 la verdad que bueno aquí os enseño un poco así así un poco ¿no? como si lo habríais visto así desde aquí como dicen como dicen los moernos un paneo o un paneo yo no sé lo que es eso es como se escribe poned en los comentarios así un a modo de despedida ¿no? pasecito rápido como dice nuestro querido Josemi ahí está ahí está bueno chicos este directo se merece un super chat me cago la leche hombre bueno y eso eso ha sido todo cuando queráis más ya sabéis si no me han echado de casa y sigo manteniendo esto espero que sí nos preguntaremos cuando queráis sí hombre claro que sí ¿eh? claro que sí paneo vista general con P de patata paneo vista general pasecito rápido como dice nuestro querido nuestro querido Josemi nuestro querido Josemi tengo algunas cosillas de vídeos pendientes que están hablando por aquí has levantado la liebre en el chat está la gente nerviosa sí y tengo algunas cositas pendientes por ahí sí hay cosas yo siempre voy con atraso en todo genial pues lo que sí os voy a enseñar os voy a enseñar mi última adquisición sí que es ahí estamos esta princesa leía trílogo de la colección Power of the Force de Star Wars que es una de mis colecciones fetiche que fue con la primera junto con Playmobil medieval que empecé a coleccionar mira Bernie una amiga leía esclava la de ella esclava la vetada no habíamos no me has dicho nada de mi game gear es que lo han dicho ellos en los comentarios yo ya te lo dije el otro día yo ya lo vi la game gear funciona la game gear se ve ¿no? qué caña hombre ya ves que si se ve mira a ver si ves el juego sí, sí, sí madre mía espérate yo te dejo a ti solo antes de despedirnos mira el Outroon ¿no? sí señor creo que no hay mejor detenida que esta Bernie totalmente ya ves pues chavales ya estáis tardando de llenar de aplausos el chat mi gata pega un brito el susto ya ves qué chulada pues chavales fuertísimo aplauso para nuestro querido Juanma que ha tenido la gentileza de mostrarnos su colección con todo lujo de detalle en el canal hasta su game gear y todo aquí nos va a saltar el copyright fuerte aplauso para nuestro querido Juanma Juanma tío un placer de verdad tenerte aquí nada tío Bernie pues cuando quieras ya sabes ya sabes dónde estamos y encantado de ayudarte y un saludo para todos sí pues chavales como siempre digo que un fuerte abrazo para todos espero que hayáis disfrutado mucho que lo hayáis pasado bien que llenéis todo de comentarios ya que no dejáis ni un super chat que sois inocioso pero os quiero mucho y como siempre fuerte abrazo y desearos que paséis una feliz semana para todos chao